Gran resultado de esas carreras donde hay que transpirar de verdad la camiseta o el buzo en este caso. Sí, la verdad es que carrera linda para verla de afuera, bastante sufría de adentro. Sufrí mucho intentando cuidarme de todos los toques, de todas las maniobras que podían haber adelante o atrás. Sufrí también en la entrada a boxe, sabía que el equipo había ensayado mucho y que había pocas posibilidades de que saliera mal, pero siempre está ese factor y bueno, eso me preocupaba un poco, así que ahora ya más tranquilo y disfrutando del resultado final. De hecho en la primera detención cuando cambian la rueda quedó una pistola ahí enganchada. Sí, momento de detención como se dice, a un par de metros, un par de curvas quedó enganchada la pistola, eso me complicó, me pasó creo que en ese momento no sé si era truco o craparo y perdí una posición y después se salió la pistola y pude seguir con normalidad. ¿Sabías que había sucedido eso? ¿Te avisaron del equipo? Me avisaron después, sentí una vibración grande, le dije que era probable que había quedado la rueda floja y me dijeron que no y seguí con la vibración hasta que dejó de vibrar y ahí me explicaron que era la pistola. ¿Cómo fue a partir de ahí la carrera para seguir avanzando, ganando terreno en la fila india? Fue una buena carrera, tuvimos muy buen ritmo, eso fue lo más importante, pudimos avanzar de a poco en la fila india con buenas maniobras y con buen ritmo. Quedás muy cerquita de Werner ahora en el campeonato. No sé la diferencia, ya me irán a decir ahí los del equipo, pero entiendo que descontamos muchos puntos y eso es bueno. Contento con el año que estás transitando y bueno, ahora ponerle todas las pilas al 12 de Buenos Aires, mirá que carrera se viene. Así es, vamos a intentar funcionar bien ahí en Buenos Aires que va a ser fundamental para intentar pelear y ganar la etapa regular. Gracias.